Cuéntanos un poco cómo se dio tu asunción al cargo y qué expectativas tú tienes como nuevo relacionista público del Manto. Bueno, gracias Paul. Fue un acercamiento que se tuvo con la dirigencia, con Jaime, y bueno, ha dado la confianza hacia mí, pues en esta complicada tarea que de repente es estar dando la información. Sabemos que un equipo de la Serie A como el Manta Fútbol Club genera mucha información a cada momento, a cada instante. Creo que cualquier equipo de la Serie A así es y lo que uno trata de hacer es el vínculo entre lo que es el equipo y los medios de comunicación que puedan acceder a la información, que puedan tener el contacto con el equipo como se debe y que el Manta Fútbol Club, como la prensa manavita, tengan una buena relación para que todo puede bien del equipo y que se mantengamos en la Serie A y que de repente en los próximos años podamos aspirar a algo más. ¿Expectativas del Departamento de Prensa? ¿Algo que se vaya a implementar? ¿Algún tipo de novedades que vaya a haber en este aspecto? Así es. Creo que el proyecto de nosotros es a largo plazo. El próximo año estaremos con una reunión con la dirigencia del equipo, más o menos en el mes de noviembre, para ya ir pensando en lo que será el próximo año, construir un verdadero departamento de comunicación. Creo que tenemos todos los medios básicos para poderlo crear. Además, tenemos pensado poder contar con una revista del equipo para el próximo año. También reestructuraciones físicas en el Estadio Jocayo, donde va a haber un palco de prensa mucho más cómodo, mucho más amplio, netamente para los medios de comunicación. Eso también está dentro de lo proyectado hace el próximo año. Creo que con la ayuda de la dirigencia y con el apoyo de los oficiantes podemos lograrlo y que el Manta Fútbol Clube cuente con un departamento sólido el próximo año, en lo que se refiere a la prensa. En lo que respecta a los medios oficiales del club, la página web, el programa de radio Manta Mi Pasión, ¿se va a potenciar? ¿Va a haber cambios en este tipo de aspectos? Bueno, creo que la página web y el programa Manta, una pasión futbolera, son dos partes muy fundamentales en lo que es los medios de comunicación acá, que han servido de mucha ayuda. El Manta como institución no contaba con una página web y ahora la tiene. Lo importante es que se actualiza muy rápido, que está la información oportuna. Creo que toda la ciudadanía amantense debe acercarse, debe entrar a la página web, hacer clic para poder observar toda la información del Manta que está en sus manos. Y el programa de radio creo que es otra de las alternativas en la que ha apostado la dirigencia en este año. Es una buena opción para que la gente, principalmente la hinchada, tenga un poco más de conocimiento del equipo y pueda acercarse al club que tanto anhelan y que tanto apoyan en los partidos.